Me gusta desde chiquito, todavía anduve a caballo y bueno, la verdad que hoy poder andar es un sueño, ¿no? Porque bueno, entre los deportes es el preferido mío, ¿no? Como todos saben, mi profesión es el fútbol y bueno, compito a caballo dos veces al año, en las vacaciones de junio y julio y bueno, estos días que vengo para la Navidad, para estar con la familia y aprovechar esta fiesta que se hace casi todos los años, ¿no? El Cebolla habló con TNU Noticias de lo que fue este año para él en el Atlético de Madrid. Muy feliz de estar con un equipo muy grande, se madrieron las puertas muy pronto y bueno, vamos segundo en el campeonato que hacía año, el Atlético de Madrid no tenía estos puntuajes en la primera rueda y bueno, la verdad que muy bien, es una primera rueda muy buena, terminé lesionado, en los últimos meses y bueno, me pude recuperar recién en el último partido. Con esta fiesta que se realiza hace cinco años aquí en Juan Lacaze, patrocinada por Cristian Cebolla Rodríguez, se benefician diferentes instituciones del medio. Y bueno, lo recaudado va todo para el centro, el tornado, que ahora estamos logrando hacer la segunda etapa del edificio techado y cerrado que queríamos construir para poder brindar mejor servicio a todas las personas con discapacidad que estamos atendiendo. También se benefician con esta fiesta de destreza gaucha y música, Granja La Esperanza Zavalera, Escuela Especial Nº 136 y el comedor Los Panchitos de Juan Lacaze. Desde Colonia, Darío Izaguirre, DNU Noticias.